El Ministerio de Educación a través del Centro Plurinacional de Educación Alternativa a Distancia, CPEAD, viene desarrollando procesos formativos en las especialidades de educación parvularia, construcción civil, gerontología sociocomunitaria, agropecuaria y confección textil, dirigida a bolivianas y bolivianos migrantes en el exterior bajo la modalidad a distancia. Es una gran oportunidad porque a veces no tenemos tiempo, no podemos apuntarnos para ir a cursos, ya sea por el hecho de no puedes dejar de trabajar porque tienes que pagar un alquiler, tienes que dar de comer a tus hijos. Entonces es una gran oportunidad para mí que me ha brindado y me viene muy bien para poder desempeñarme. ¡Gracias!